Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol, y éste sale como un novio de la habitación nupcial. Y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo, y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandato del Señor es puro, y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio, y permanece para siempre. Los secretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas. Amén. Salmo 19, 1 al 12. Amado Dios, en el amanecer de este nuevo día, vengo ante ti, para darte gracias por tantas cosas maravillosas que haces en mi vida. Gracias por que me permites contemplar esta hermosa luz, que guía mis pasos. Y gracias por que en tu presencia encuentro gozo, encuentro paz, encuentro tranquilidad. Gracias por despertarme a un nuevo día, Señor. Señor, te alabo, te bendigo, y te doy gracias, mi buen Dios. Para ti todo honor y toda gloria. Amén. Aleluya. Señor mío, tú que eres todo amor y dueño de la vida, ante ti me presento, triste y avergonzado, de que a veces se me ocurren hacer cosas que no tienen nada que ver con este amor que siento por ti. Uso mi lengua para hacer lo contrario a lo que tú esperas. Trato mal a los que me aman. Muchas veces mis labios murmuran lo que no deben. No respeto su libertad y me atrevo a señalar. Por eso acudo a ti lleno de arrepentimiento y con la alegría de que tú no desprecies un corazón arrepentido. Vengo ante ti porque sé que puedes ayudarme a mejorar tantas cosas de mi vida. y hoy que me has dado esta oportunidad nueva, me postro ante ti, mi Señor, para pedirle tu ayuda, para pedirle tu protección y de tu guía, porque sin ti mejorar se me hace doblemente difícil. Tu misericordia, mi Dios, clamo. Tu amor es necesario sobre mí. Ayuda a que mis ojos puedan ver con tus ojos, que mi corazón pueda sentir y con tu corazón que mis labios puedan hablar con tus labios. gracias por esta oportunidad de hablarte, gracias porque me escuchas, gracias porque aún a pesar de todo esto, de lo que me arrepiento, me sigues amando y me llena de fuerzas. Gracias, mi Señor, por un nuevo día que me regalas, por la oportunidad de ver tanta belleza creada por ti. Te alabo, Dios, del cielo y de la tierra, porque eres bueno, porque escuchas mi arrepentimiento y atiendes mi clamor. Porque es contigo, Señor, con quien puedo desahogar, con quien puedo hablar. Tú siempre tienes tiempo para atenderme, porque tus tiempos son perfectos y porque las cosas suceden, porque lo permites. Gracias, Señor, porque me has devuelto la alegría. Gracias porque tengo salud, a pesar de los tantos males que me aquejan. Porque no te cansas de estar a nuestro lado. Porque tú me tienes la paciencia, a pesar de mis múltiples errores. Te alabo, te bendigo, Señor. Sin ti no podría continuar. Hoy te entrego mi vida, en este nuevo día. Sabes que en medio de todo lo que tengo que vivir, a ti clamo. Quiero siempre sentir tu presencia, esa que me anima a seguir adelante y me da las fuerzas para levantarme. Ven, Señor Dios. Tú conoces cada situación, esas que se escapan de mis manos, que me roban la fe y me desesperan, y a veces me hacen tomar decisiones cerradas. Pero a ti clamo porque con tu ayuda puedo vencerlo. Contigo, Señor, puedo superar cualquier dificultad que se presenta en el camino. Ve en mi Dios y dame las fuerzas para vivir este día con fe lleno de ti. Aparte de mi mente, esos pensamientos que me roban la alegría, que me sumergen en situaciones de las que me cuesta salir, ilumina mi mente con tu presencia. Y dame, Señor, la sabiduría para entender que contigo todo saldrá bien, porque todo lo puedes. Toda mi esperanza la pongo en ti, porque tú eres ese amigo fiel que nunca falla. Nadie, Señor, que ha acudido a ti ha sido abandonado de vos. Gracias te doy porque sé que estarás a mi lado dándome fuerzas y ayudándome a vencer cada problema. Bendice mi día, bendice mi cuerpo, mi alma, mi familia. Y dame la oportunidad de alabarte y bendecirte con todo mi ser cada nuevo día. Gracias por ser tú, mi Dios. Gracias por ser tú, ese refugio al que necesito estar. Señor, tú puedes atender mi clamor. Solo tú tienes el poder. Hazme hoy capaz de darme cuenta de mis debilidades, de mis errores, que pueda corregirlos y con ellos no dañar a nadie. Dame la sabiduría. Sé que me escuchas y me das todo lo que te pido, porque eres un padre de bondad. Estoy seguro de ese amor que sientes por mí y de que siempre me cuidas y me proteges de todo lo malo y de toda perversidad. Te doy gracias por cada bendición que me darás en este nuevo día. Quiero caminar seguro en tu mano, tomado de ti. Quiero vivir para ti. Quiero, Señor, hoy entregarte mi vida. Gracias por toda la gracia que derramas sobre mí. Gracias porque tú me ayudas a sentir listo para salir a luchar en este nuevo día que empieza junto a los míos. Gracias, Señor, por permitirme vivir este día con toda la fuerza de mi corazón, porque tú me haces sentir valiente, porque tú me das la fuerza para ser un vencedor. Sé, Dios amado, que tú eres el que puede darme lo mejor. Tú propicias situaciones que me ayudan a ser mejor cada día. Por eso acudo a ti en este nuevo día. Dame la posibilidad de sentir tu auxilio cada uno de nuevo día de mi vida, porque sé que me amas. Confío en que mi vida en tus manos ha de estar segura, porque a tu lado nadie puede dañarme, nadie me puede arrebatar de tu lado, Señor. Ven, cuida mi libertad, esa que tú me has dado. Ayúdame a que nadie nunca me confunda. Dame el discernimiento. Ayúdame a tener la certeza de que siempre estás a mi lado, porque contigo a mi lado puedo vivir feliz y caminar seguro. Ven, Dios Altísimo, ven, restaura mis fuerzas, ven, dale a mi vida una nueva razón cada día, que tu mano, Señor, Dios, Rey de la vida, Señor, tú que iluminas, que tu palabra me guíe, fortalece nuestros corazones, especialmente la fe que nos has dado, para que ninguna prueba pueda apagar el fuego que tu Espíritu ha encendido en nosotros, que ese Espíritu, tu Espíritu divino se mantenga fiel y firme. A ti, Padre, te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, tu Hijo y nuestro Señor, quien, junto a ti y al Espíritu Santo, vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor.